Se ha convocado una gran cantidad de gente, donde estamos acompañando el trabajo, es incesante y de mucho esfuerzo y sacrificio que hacen todo el año, que son los emprendedores, pero también este evento que superan las 15.000 personas, tiene que ver fundamentalmente con reconocer permanentemente y poner en valor nuestra historia, nuestra cultura y nuestra tradición. Para nosotros es algo más que importante que nuestro gobernador nos haya visitado, nos sentimos acompañados permanentemente, por eso es que desde Famayá apoyamos incondicionalmente a nuestro gobernador y con el Neso, que es tan importante el ministro del Interior, vamos a luchar permanentemente durante los cuatro años para que demostremos la capacidad y la buena vocación de servicio que tiene el peronismo en Tucumán. Como si esto fuese poco, a las 12 y un minuto, los mellizos orellanas están cumpliendo años. Por eso también lo he querido venir a acompañar a estos dos compañeros, que realmente desde el lugar que ellos han estado, siempre han aportado para el crecimiento de esta hermosa ciudad de Famayá, pero además han aportado con su trabajo y labor al crecimiento de nuestra querida provincia de Tucumán.